Amigos de Referee, un fuerte abrazo a Atlético de Madrid ante el Real Madrid, la gran final de la Champions League. Un equipo del Cholo Simeone, tristemente, así lo considero yo, muy criticado por su forma, por su estilo de juego, porque muchos aseguran que es absolutamente defensivo. Me parece un equipo perfectamente sincronizado, muy bien trabajado y que domina, que verdaderamente domina su estilo de juego. El cuadro del Cholo ha dejado fuera equipos importantes como el PSV, ha eliminado al Barcelona y recientemente al Bayern Múnich. Es el Cholo Simeone un verdadero genio, es un cerebro, es un hacker capaz de desactivar cualquier dispositivo, por más fuerte que sea. ¿En dónde, en qué parte del reglamento dice que no se puede jugar como lo hace el Atlético de Madrid? Bueno, enfrente tendrá al Real Madrid, al acérrimo rival. Un equipo dirigido por Zidane que tendrá que mejorar enormidades si pretende hacerle daño al equipo del Atlético de Madrid. No convence del todo el fútbol que realiza el Real Madrid, tendrá que hacer cosas distintas, tendrá que reencontrar nuevamente a su hombre gol como lo es Benzema, tendrá que hacer algo. Se ve complicado el partido, yo considero que el equipo del Cholo llega mejor a esta instancia final. Todavía muy fresco el recuerdo de hace dos años del instante aquel macabro para los colchoneros cuando en el minuto 92 el equipo merengue consigue un gol a través de Ramos para darle vida, para ir a la prórroga y posteriormente conseguir la décima orejona. Hay muchos recuerdos, hay muchos antecedentes, pero me parece que hoy, hoy no hay un claro favorito. Un fuerte abrazo amigos de Referee.